Música Bueno, ya casi llegamos a la feria de Los Ángeles Música Jule YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un chido día Y hoy los traemos a la feria, a la feria de Los Ángeles Ándale, sí, aquí estamos, si los volteamos hacia atrás Van a ver, ahí están unos pequeños raíces Y sí, los vinimos en bicicleta, ¿lo pueden creer? La neta que estamos bofiados Sí, se estuvo bien, la verdad, el aire está bien colorada Me vio bien rosita Y perdón si mi mano está temblando Pero es que la neta, creo que estaba poniendo demasiada presión en el volante Y no sé, y como que me siento un poco débil Música Bueno, os voy a probar estos tocinos viejos en chocolate De este lugar que está aquí Bueno, ahorita estamos donde hay muchos locales donde venden diferentes cosas Comida, maquillaje, sí Cosas para perros, joyería Muchas, muchas cosas No, o sea, la neta que tienen un chingo de cosas Hasta tienen una caja para muertos La neta que salimos con cinco Aquí tenemos el Shui, Darth Vader, R2-D2, Deadpool Y una esfera de Dragon Ball Ya todo está como p***o Ahí las chuchitas y los huevos nomás brincándoles para ahí para abajo Y ahorita seguro se va a subir el chino, van a ver Yo les dije, ahí va este La cigarra al lado está bien una infundiosa Ahí baile y baile moviendo el bote ¿Cómo te sientes? ¿Ya bajaste a los libros? Sí, ya, ok Los huevos se me subieron para arriba Ahí te gusta traerlos, ¿no? Bueno, hasta uno puede llegar aquí a plantearse sus dientes So, paramos esa tiendita que estaba ahí Y le compramos una pechelita a la baile Y la neta que esa señora hace todos sus artículos Ella los porta, ella los coce Ella hace todos esos diseños Y la neta que eso está bien chido Bueno, si ya salimos No, ¿por qué vas a hacer eso? Bueno, estamos a punto de subirlos al Sky Ride Por la hueva de no caminar Aquí estamos arriba de esta cosa que se llama Sky Ride Mira, la gente desde aquí se mira como hormiguitas O sea, esa rueda de la fortuna que está allá La que estoy apuntando es donde nos vamos a subir En un ratito vamos para allá Bueno, seguimos caminando Y nos acabamos de echar un plato de brochetas con hummus Y con una ensalada de pepino con tomate y salga muy rica Y ahora a caminar A caminar para que se baje un poco Como de tradición tenemos que tomar unas fotos aquí en este lugar Y esas son las casillas de fotos El año pasado no, no la tomamos porque lo dijimos, ¿verdad? No Bueno, ya estamos adentro de la casilla y nos vamos a acomodar Vamos a cambiar el tag Sí Estamos bien enamorados Es la segunda que tenemos Y la quiero hacer una tradición Pues encontramos una pizza de hielo Pues encontramos una pizza de hielo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Estamos comiendo un sorbete de durazno y el contenedor es la cáscara del durazno. Yo tengo uno de coco y también es un coco. ¿Qué suele está esto? Venimos por un funnel cake. Un funnel cake. Bueno, nos operamos por un funnel cake porque se lo vamos a llevar a la Rosie. Le agarramos un funnel cake y nos dieron todo separado para que nos estén aguados. Y agarré un mega corn dog. Una banderilla o ¿cómo se llama? No sé. Es una salchicha forrada. Empanizada. Empanizada. Y nuestra aventura ya aquí en la feria ya va a terminar. Lo malo es que nos vamos a regresar en bicicleta y nos pesa, la neta. Bueno, se los estamos frekeando porque no sabemos si nuestras bicicletas todavía estén ahí afuera. ¿Tú qué piensas? ¿Que sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí hay gente buena. O sea, no creo que se las vayan a robar. Hay un chorro de gente por esa salida. O sea, hay un chorro de seguridad ahí, pero quién sabe. Sí, yo digo que sí están. Sí van a estar. Lo que pasa es que cuando fuimos a agarrar la bicicleta... Ay, perdón. No, no puedo hablar. Cuando fuimos a agarrar mi bicicleta de la Pixie Shop, creo que se llama el lugar, el lugar donde arreglaron mi bicicleta, el muchacho ahí nos dijo que si tenemos pensado ir a la feria, que tengamos mucho cuidado porque se roban las bicicletas ahí. Pero les recomendó que compráramos un candado de U y con eso sí ya está bien. Bueno, supuestamente, ¿verdad? Porque no la pueden cortar o nada. Pues sí pueden, pero tienen que traer como una máquina bien grande. Sí. Entonces, pues así lleva mucho ruido, mucho alboroto y por eso piensa él que es más difícil. Sí. Entonces, vamos a ver ahorita. Sí, todavía están ahí. Todavía están ahí. Ya me quiero ir. ¿Está tu bolsita? Sí. Oye, también tiene una bolsita. Que te vayas del asiento, lo tiran más para arriba. Ajá. Estamos mirando aquí las bicicletas de esta gente. Este también tiene una bolsita. Es que el chino le compró una bolsita así a su bicicleta. Y le dije que me daba pendiente que se la robaran. Pero no hizo todavía la de él. Y así iban ahora la cookie porque estaban a pesar y estaban a tomar una muestra de sangre. Estaba muy mal porque me sacaron sangre de mi cuello aquí. Y pues uno jugó, creo que cae muy bien ahorita. Ya regresó la chiqui babe. ¿Cuántas compras haces? ¿Te compraron César? Ya está quejando porque no cagó. La otra vez que vine a comer aquí estaba 121 y se me ocurre que cuando respiraba sentía que las narices me estaban quemando. Es que es la tercera vez que vengo y siempre que he venido nunca las tienen. ¿Está presa? No, de chicle no. De chicle nada. Entonces llegamos aquí a este lugar que se llama Bambi y paramos por unas paletas. Felicidades Diego. Vaya sí, no les gusta nunca. Estamos aquí afuera. Estamos esperando que la Belia los dé luz verde para entrar.